te invito a que cerremos el año con conciencia que nos unamos en energía tomándonos el tiempo de conectar con nosotros con nosotras de recoger lo sembrado a lo largo de este año y de también decretar lo que quieres que florezca el siguiente año un brindis espiritual te recuerdo que esta meditación es sólo una de las muchas vías para ir hacia adentro y que así la cuenta regresiva para el año nuevo sea más significativa comienza por encontrar un lugar cómodo y tranquilo para sentarte o recostarte y ya que hayas encontrado la postura cierra suavemente tus ojos y comienza por tomar algunas respiraciones profundas y conscientes para relajar tu cuerpo y para relajar a tu mente muy bien mientras sigues inhalando y exhalando quiero que comiences a visualizar tu lugar seguro si aún no lo has definido puedes simplemente imaginarte en un lugar que te dé tranquilidad puede ser un bosque una playa cualquier paisaje que te traiga paz e incluso tu propia casa si así lo sientes sigue inhalando profundamente y cada que lo recuerdes sé consciente de cómo entre el aire por tu nariz se expande tu pecho y suavemente como vuelve a salir por tu nariz seguir y venir del aire dentro de ti imagina que estás rodeado rodeada por una luz cálida y relajante que te envuelve completamente y siente cómo esta luz te hace sentir una inmensa gratitud y te inunda de aprecio por cada experiencia vivida durante este año y como si fuera el trailer de una película comienza a visualizar y a recordar lo vivido en este año a la par también puedes reflexionar sobre las lecciones aprendidas los desafíos superados los momentos de felicidad sigue respirando y mientras van apareciendo los recuerdos en tu mente agradece por cada experiencia reconociendo que todas te han traído sabiduría crecimiento bendícelas y bendice su riqueza es totalmente común que te sea difícil hacer esto con los momentos dolorosos con los momentos complejos intenta encontrar la lección oculta en cada uno puedes agradecer por ejemplo por la fuerza que te han dado y por la oportunidad de crecimiento personal puedes agradecer también por cómo te mostraron qué gente tienes a tu lado a tu alrededor o incluso si de verdad no encuentras de momento algo que agradecer puedes simplemente bendecirlas y pedir por encontrar pronto esa lección que aún no logras visibilizar muy bien pon las manos en tu pecho siente como la gratitud con la que has conectado fluye a través de ti iluminando tu corazón con cada latido que rebota en tus manos liberándote de cualquier carga emocional la sabiduría y la gratitud te liberan del dolor te ayudan a transformarlo en aprendizaje en fortaleza en autoconocimiento en conciencia sigue respirando profundamente mientras dejas ir cualquier resentimiento cualquier queja lamento y lo conviertes en agradecimiento por lo que fue y por lo que trajo a tu vida inhala y exhala muy bien otra vez inhala y exhala muy bien y ahora en plena conexión con tu capacidad de apreciar lo bueno de cada circunstancia y vivencia has hecho espacio dentro de ti para lo nuevo para poder manifestar tus anhelos más profundos e intenciones para el año que está por comenzar visualiza el próximo año como un lienzo en blanco frente a ti imagina que puedes dar forma a cómo quieres sentirte a cómo quieres actuar a qué deseas pensar y a qué objetivos tienes ilusión de alcanzar y experimentar en los próximos meses primero enfócate en las emociones que deseas experimentar puede ser calma amor templanza gratitud cualquier otra emoción agradable que desees que esté más presente en tu vida siente estas emociones en tu cuerpo como si estuvieran presentes en tu vida al sólo manifestarlo ahora siente la energía de esas emociones en tu cuerpo vete a ti mismo a ti misma desde afuera sintiendo estas emociones muy bien ahora quiero que te enfoques en manifestar cómo es que deseas actuar y comportarte contigo con quienes te rodean o en determinadas circunstancias de tu vida tal vez quieras enfocarte en cómo quieres reaccionar y responder con tus hijos con más asertividad más paciencia mostrando más tu afecto tu amor tal vez quieras enfocarte en cómo quieres ser con tu pareja visualiza visualiza cómo deseas actuar en una situación de conflicto de estrés vete a ti mismo a ti misma poniendo límites defendiendo lo que sientes sin perder la calma y la asertividad te doy espacio para que manifiestes cómo es que te quieres ver actuando respondiendo muy bien al permitir esta versión de ti y en tu mente ya lo estás haciendo realidad y posible quiero que ahora decretes el tipo de pensamientos que deseas que estén más presentes en tu mente en tu autodiálogo y en tu día a día qué pensamientos harían tu vida más enriquecedora qué necesitarías pensar más sobre de ti te visualizas siendo capaz de tener estos pensamientos que sabes que sabes que son buenos para ti y cómo desaparecen esos pensamientos catastróficos negativos que ya no quieres que sean parte de ti de tu mente de tu autodiálogo y en esta lección y limpieza mental pregúntate ¿hay algo más que añadirías para este nuevo mindset? algo más que necesitas renovar mentalmente algún otro pensamiento catastrófico o obsesivo a eliminar suplelo sigue respirando y ahora quiero que ya alineado alineada emocionalmente mentalmente y conductualmente quiero que te enfoques en tus metas y en tus sueños para el próximo año quiero que mires con detalle cómo logras cada uno de ellos y sientas la alegría de cumplirlos de alcanzarlos te doy unos minutos para que puedas materializar en tu mente estos objetivos como realidades y como hechos que forman parte de tu vida estas vivencias y estas visualizaciones se arraigan en tu ser estas intenciones son promesas contigo misma contigo mismo y que hoy con esta energía tan pura tan compasiva y bonita que has creado para ti tienes aún más fuerza de realizarlos hoy imaginando todo esto y visualizándote así estás firmando un compromiso amoroso contigo de hacerlo lo mejor que puedas el siguiente año de seguir evolucionando de ser más consciente y de usar esa conciencia y esa evolución para tu bienestar y el de quienes te rodean muy bien inhala profunda y conscientemente y exhala una vez más inhala y exhala quiero que visualices esa luz que te ha rodeado todo este tiempo como se expande ahora hacia el próximo año y comienza a crear un camino lleno de posibilidades y mientras comienzas a andar por este nuevo camino quiero que te agradezcas por tu intención de ir hacia adentro y por tu capacidad de crear los espacios de autoescucha de autocuidado y de silencio que necesitas quiero que te agradezcas por regalarte esta forma de terminar el año este momento para también iniciar con conciencia conectar ya con la conciencia que existe en ti y de cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo con esta fuerza interior poco a poco comienza a llevar tu atención de vuelta al momento presente conecta con tu cuerpo mueve ligeramente los dedos de tus manos mueve suavemente tus pies mueve tus hombros y cuando te sientas listo lista abre suavemente los ojos espero que este ejercicio de meditación te ayude a cerrar el año con gratitud y que te haya ayudado también a manifestar positivamente tus deseos para el próximo año te deseo un consciente cierre y un consciente inicio namasté y un consciente de la Gracias por ver el video.